Vamos a explorar Este pequeño arco Miren esto Impresionante Cuando las olas llegan altas El agua se mete fuerte Pero veis que no hay tantas olas Muy grandes Muy fuerte No pega tanto Vamos explorando La playa Seguimos explorando Esta playa que está preciosa Esta este arco Estas dos Formaciones De piedra que hay aquí Ahí anda Simon arriba ¡Simon! 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 No escucha No te mató 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 Si vienen aquí les recomiendo que caminen toda la playa Y bueno, pues yo me voy a meter un ratito al agua, me voy a meter un ratito al agua para refrescarme porque está el sol bien caliente